Hola a todos, bienvenidos a Merayo TV. Hoy les traemos un resumen especial sobre la participación de los atletas costarricenses en los Juegos Olímpicos de París 2024. Primero, Sebastián Sancho ha hecho historia al convertirse en el primer atleta costarricense en competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. El judoca nacional hizo que miles de ticos se despertaran temprano para ver su combate en la categoría de 60 kilogramos contra el brasileño Michel Augusto. Sebastián lo dio todo en el tatami. Evitó ser inmovilizado en un par de ocasiones, pero a dos minutos del final, Michel sumó el punto decisivo que le otorgó la victoria. A pesar de no haber ganado, Sebastián dejó en alto el nombre de Costa Rica con su valentía y determinación. Se despide de París 2024 con una gran actuación y un futuro prometedor. Victoria. Su orgullo y alegría por competir en la mayor fiesta del deporte son un verdadero reflejo de su dedicación y esfuerzo. Así fue la participación se espera en las actuaciones de otros cuatro atletas costarricenses. Brisa Genesi en surf, Alondra Ortiz en natación 200 metros mariposa, Milagro Mena en ciclismo de ruta, Gerald Drummond en atletismo a 400 metros con vallas. No olvides suscribirte a nuestro canal Merayo TV para seguir todas las actualizaciones y noticias sobre los atletas costarricenses en los Juegos Olímpicos. Nos vemos en el próximo video. Pura vida.